Hermanos queridos, viene Cristo a Bethsaida. Bethsaida era una ciudad que estaba allí al confín. Estamos siempre en el mismo lugar, cerca de la Decapolis, cerca del mundo pagano. Y otra vez, esta ciudad es imagen de nuestra vida, quizás la vida tuya y niña de hoy, que no logra salir de la idolatría. Que sí ha escuchado una palabra, que sí está en camino, que sí estamos en camino, que sí hacemos parte del nuevo Israel. Pero todavía, por varias razones, por algunas partes de nosotros, por algún acontecimiento, por algo, todavía nos hemos quedado al confín. Y todavía el corazón no está decidido. Todavía estamos un poquito aquí y un poquito allá. ¿Verdad? Un poquito en Israel y un poquito en la Decapolis. Un poquito escuchamos al Señor, un poquito escuchamos al demonio. Un poquito servimos a Él, un poquito a Mamón. No somos ni carne ni pescado, no sé cómo en italiano se diría así. Es decir, media y media. Y esto nos frustra. Y la frustración, la frustración del plan divino, que es entregarnos completamente al Esposo que se ha entregado a nosotros, vivir en Él, con Él y por Él. Y por eso amar, la frustración de no poder amar, nos cubre, nos aprieta como algo oscuro, como una noche, como la noche de la muerte, como la noche que cierra nuestros ojos sobre la esperanza, sobre la incapacidad de salir de allí. Porque la frustración, que es casi una depresión espiritual, nos cierra los ojos, nos quita la paz, nos quita la fe. Porque, ¿qué quiere decir tener ojos que vean? Tener fe, saber ver con sabiduría, poder ver iluminados por la sabiduría de la cruz. Si el demonio logra quitarnos esa sabiduría, si el demonio logra atraernos en su forma de pensar en la Decapolis, en el mundo, en la forma mundana, cerca de tu hermano, cerca de tu hijo, cerca de tu padre, cerca del ministerio, cerca de la misión. Y esto ocurre, y ocurre mucho. Es que esta familia se porta mal, esta familia no entiende nada, porque está en la misión, mira, este cura no nos cuida, o el cura, ¿no? Estas familias que han venido son burguesas, etcétera, etcétera. O lo que pasa en nuestras comunidades, ¿no? Los juicios, que el demonio nos empuja y nosotros escuchamos, y acogemos en nosotros. Todo esto nos cierra los ojos para nuestra conversión, hermanos queridos. Quizás hoy tú estás en esta situación. Bueno, en esta situación, en esta Bethsaida, que es tu vida, que es mi vida, la Iglesia vuelve a nosotros. Esa es la maravilla de nuestro camino. Que de verdad, cada día podemos convertirnos, a lo largo de toda la vida, a lo largo del camino neocatecumenal, a lo largo de este día, a lo largo de las semanas. Viene la Iglesia, viene la Iglesia y reza por nosotros, pide por nosotros, intercede por nosotros, y nos lleva a Cristo. Porque sabe, la Iglesia sabe perfectamente, los catequistas, pero los hermanos también, tus padres, tu novio, tu novia, tu marido, sabe perfectamente, sabe perfectamente, que lo único que puede curar de esta ceguera, de esta incapacidad de ver el amor de Dios en tu vida, y entonces de ver a quien tienes al lado, solamente Cristo lo puede curar. Y es fantástico, porque es exactamente lo que nos doy, me imagino, todos hemos experimentado, estamos experimentando poco a poco en la Iglesia, el poder que tiene Cristo. ¿Qué hace Cristo? Te ve, te ve como una esposa adultera, que lo ha traicionado, pero ¿por qué estaba ciega? Porque es como si sus ojos se hayan quemado viendo otro, un amante, otro amante. Que le ha prometido, no se lo ve bien qué, de llegar a ser como Dios, no sé, y esto ha quemado nuestros ojos, ha quemado nuestro corazón, lo ha manchado con la soberbia. Cristo sabe esto, nos ve así, hermanos queridos, como esposas heridas y ciegas. Y si su esposa es ciega, no puede contemplar a su esposo, está muerto, no puede gozar de la belleza del esposo más guapo, más fantástico que haya, que es Cristo. Por eso Cristo no nos juzga, nos quiere un montón, nos quiere infinitamente y nos coge por la mano. El amado viene en su jardín, el amado viene en tu vida, te coge la mano y te lleva al desierto, como dice el profeta Oseas, para hablar a tu corazón. Para casarte con él, para casarte con él, en la fidelidad, en el amor, en la entrega, en el conocimiento. Ya tú dejarás a los bales, dejarás a mamón, perdón, al dinero, dejarás a los amantes. Pero necesitamos todos este tiempo de desierto, que es el primer paso para la curación. Nosotros pensamos quizás que no tiene que pasar por ahí. No, pasa por el desierto, no es la curación, hermanos. Pasa por el desierto. La primera cosa que hace Cristo es arrancarnos de nuestra situación. Arrancarnos de librarnos de Bethsaida, de este mundo de compromisos, de componiendas, y hacernos encontrar con nosotros mismos, con nuestra total ceguera, con toda incapacidad de ver este desierto. No sabemos cuánto va a durar, un año, dos, diez, un mes, horas, según los casos, ¿no? Lo que todos tenemos que pasar de Egipto, desde el Egipto he llamado a mi hijo. Bien, en el desierto habla. Solo en el desierto puede hablar, como hablador en Sinaí, en el desierto habla. Porque esta palabra, esta palabra que está bajo la imagen de la saliva, la saliva, desde donde salen las palabras, ¿no? Salen las palabras. Esta saliva en nuestros ojos. Es decir, su palabra en nuestros ojos. La palabra hecha carne, que besa, que toca, que llega, ahí donde tú estás quemado, ahí donde el demonio te ha herido, y lo abre. Su ternura, el anuncio de la iglesia, la predicación de la iglesia, que te dice, hoy, ahora, por medio de mí también, te dice, Dios te quiere. Así como tú eres hoy, en ese desierto, donde no entiendes nada, que tú, hasta tú piensas que ese desierto no es lógico, no es lo que yo necesito, necesito otra cosa, no importa, Dios te quiere, Dios te quiere, Dios te quiere. Te ama infinitamente. Este anuncio que te doy ahora, es el único anuncio que puede abrir tus ojos, que puede curar tus ojos quemados, quemados por la imagen terrible de Satanás, por el engaño del demonio, que te cierra los ojos sobre la verdad, y te lo cierra en la mentira, porque la mentira es oscuridad total. Esta palabra te abre los ojos, y el paso que todos nosotros estamos haciendo, hemos hecho, pero esto no quiere decir que una vez hecho ya está, no, es el camino cotidiano de conversión. Pasa por abrir los ojos y ver, ver la cruz, gloriosa, hombres como árboles, ver al árbol de la cruz, donde hemos crucificado todo lo que está a nuestro lado, marido, marido, mujer, hijos, padres, hermanos, lo hemos crucificado en la madera, pero esto es Cristo, porque con nuestros pecados hemos matado, hemos crucificado a Cristo que está vivo en todos los hombres, hemos matado a Cristo hasta dentro de nosotros, ¿verdad? reconocer nuestros pecados, reconocer que somos ciegos por nuestros pecados, porque libremente hemos acogido a la palabra del demonio, que nos ha cerrado, quemado los ojos, pero en la cruz Cristo ha vencido, ha destruido nuestros pecados, entonces el anuncio de la victoria de Cristo, del amor de Cristo en su misterio pascual, nos abre los ojos sobre la cruz gloriosa. El primer paso fundamental para ver bien, para la fe adulta, para ver claramente, distinguimiento, es la cruz gloriosa. Si tú puedes ver hoy tu cruz gloriosa, la cruz de tu hijo, de tu hija, de tus padres, de tu hermano, los acontecimientos, las personas, tu historia, lo que estás viviendo hoy, donde no estás entendiendo nada, si puedes ver esta cruz que te limita, esta cruz que te humilia, esta cruz que te ha hecho pecar, y pecando, más aún clavado a la cruz, más aún impotente, más aún incapaz, si tú en esta cruz hoy, porque Cristo te toca, porque Cristo te lo anuncia, te lo estoy diciendo, esta cruz es donde está Cristo. En el desierto te encuentras con Cristo, hoy, en este desierto, que en el fondo es tu cruz, que revela, cuando uno no ve, esto es un límite de la natura, de la naturaleza, herida por el pecado, es un signo, pero es así, es decir, que tú no eres Dios, que tú no eres omnipotente, y que con un pecado, ya lo estorbas todo, ya lo destruyes todo. En eso, hoy, yo te digo, está Cristo. Mira, antes que tú lo crucificaras, Él se ha entregado para ti. Es su amor, que está vivo hoy, aquí, frente a ti, delante de ti. Es tu amor, que viene dentro de tu hermano, dentro de tu mujer, que no soportas, y que no ves como mujer ya, o como padre, o como hermano, o como cuñado, o lo que sea. Dentro de este cáncer, dentro de esta situación, está Cristo vivo, vivo. Árbol, el árbol de nuestra salvación, el árbol de tu salvación, de mi salvación, donde Cristo ha extendido sus brazos. Ahí, lo que tú estabas pensando, que era horrible, es donde está su salvación. Déjate abrazar. Lo toca otra vez. ¿No? Por la segunda vez, le impone las manos. Déjate abrazar, déjate bendecir, déjate acoger sobre esta cruz. Déjate. Ah, si harás esto, dice el griego, que verás a través de la realidad, tendrás una mirada profunda, como un láser, que va más allá de la superficie, que pueda, que pueda ver, dentro de tu hermano, dentro de tu hermano, dentro de la situación, Cristo vivo, tu hermano que está pecando, tu marido, tu mujer, lo que sea, que te está haciendo daño, tú podrás verlo como tu hermano, como otro Cristo, porque Cristo está en él. Cristo lo está amando, Cristo lo está perdonando, Cristo está teniendo paciencia con él, como lo ha tenido contigo. Si tienes la cruz gloriosa, podrás ver, diferentemente, la cruz de tu hermano. Podrás ver, los otros claramente, transparentes, podrás darte cuenta de su sufrimiento, de su esclavitud, y no lo juzgará, sino que verás siempre, contemplarás siempre, la imagen, y la semejanza con el Padre, que es Cristo, escondida, detrás de los pecados, de los defectos, de las crisis, o dentro de los acontecimientos. Esto es tener fe adulta. Esto es tener fe adulta, donde el otro es Cristo. Allí nos lleva el Señor. Por eso no se puede entrar otra vez a Bethsaida, no se puede volver a la vida de antes, como los reyes magos no pueden volver. Tienen que hacer otro camino para ir a casa, a tu familia, en una vida transfigurada, de una forma nueva, como resucitado, como salvado, con los ojos abiertos para ver a los de tu familia, quizás la familia verdadera, para ver a tu marido, y puede salvar tu matrimonio, puede salvar tu... salvarlo no en el sentido que todo se arregla, sino que tú tendrás ojos diferentes, frente a tu marido, frente a tu mujer. Esta es la salvación de tu matrimonio, no lo que tú piensas. Puede ser que la situación difícil, de desierto, siga, siga, pero esta es tu familia, ahora la podrás ver como tu familia, aunque, aunque, el otro no cambie. Ese es un misterio, el misterio de la cruz gloriosa, de empezar a ver el otro como un árbol que camina, que anda, porque está dentro Cristo. La cruz gloriosa, tu marido, tu mujer, tus hijos, el hermano, que tú no puedes aceptar, que tú no ves, es lo que te limita para lo que te humilia, lo que te crucifije, tu crucifije para que tú puedas encontrarte con Cristo, para que Cristo te pueda tocar y sanar y salvar. Por eso, tu familia, desde la cruz con Cristo, desde la cruz gloriosa con Cristo, tus ojos verán todo glorioso, verán todo ya arropado de gloria, el plan maravilloso de Dios que no entendemos, que ni sabemos cuándo, cómo, pero sabemos que sí, porque tú eres amado por Cristo, tú has sido amado por Cristo, yo he sido amado por Cristo, perdonado, sanado, curado por su amor, él ha curado mis ojos quemados, destruidos, cerrados por el demonio, y si me saben los míos, entonces veré todo diferente y tendré fe, tendré fe, esperanza, que quizás, que no sabemos que no sé cuándo, ni cómo, pero también el otro, el otro, se dejará amar por Cristo y rezaré por eso y no porque se cumpla según mi voluntad, la vida de mi hijo, la vida de mi prima, la vida de mi novia o la vida de mi marido o de mi mujer, no, esto es el milagro, la fe adulta, que nosotros recibimos y estamos recibiendo en el camino, fidel al camino entonces, ¿eh? porque solo se puede caminar cuando Cristo te coge por la mano y te lleva al desierto para hablar a tu corazón, para hacerte su esposa, en su amor, en su perdón, en su misericordia. ¡Gracias! ¡Gracias!